¡Hola mis gatitos y mis gatitas! Aquí estoy con mi hermosa Iris y os vamos a enseñar unos bebés increíbles que os van a gustar muchísimo. Son creados por mis tesoros Rebor de Cádiz. Aquí os dejo la información y al final del vídeo también la tendréis. ¡Un besito y disfrutad del vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!